Oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Miguel, Príncipe de los Ángeles, Defensor de la Fe y Protector de los Hijos de Dios, hoy me dirijo a ti con humildad y devoción, para pedir tu valiosa intercesión ante el trono del Altísimo. Tú que con tu espada poderosa vences al maligno y proteges a los fieles, te pido que extiendas tus alas sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan de tu amparo. San Miguel, Custodio de la Iglesia y Guardián de las Almas, te suplico que me asistas en este momento de necesidad. Fortaléceme en la lucha contra el mal, ilumina mi camino con tu luz divina y líbrame de todo peligro tanto físico como espiritual. Te ruego que me conceda la fortaleza para resistir las tentaciones, la sabiduría para tomar las decisiones acertadas y la paz interior que sólo proviene de la gracia de Dios. Te pido también, oh glorioso Arcángel, que intercedas por la paz en el mundo, por la unidad entre los pueblos y por la erradicación de la injusticia y la violencia. Que tu espada de justicia caiga sobre aquellos que siembran el mal y que tu escudo protector resguarde a los inocentes. Que tu presencia divina disipe todo temor y traiga consuelo a los afligidos. San Miguel, Vencedor de Lucifer y Príncipe de la Milicia Celestial, te encomiendo mi vida, mis seres queridos y mis intenciones particulares. Confiado en tu poderosa intercesión, te suplico que las presentes ante el trono de Dios Padre, para que por su infinita misericordia sean escuchadas y atendidas según su santísima voluntad. Oh San Miguel Arcángel, tú que eres el ángel de la justicia divina, te pido que me conceda la gracia de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, de perseverar en la fe, de amar al prójimo como a mí mismo y de alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos. Amén.